hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo formatear vale tu celular Samsung dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración del celular iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de administración general le damos un clic venimos hasta abajo donde dice restablecer y aquí ahora tenemos varias opciones en el caso de que tú hayas desconfigurado cualquier cosa lo que sea de tu celular lo que harás es darle clic en restablecer todos los ajustes que sería la primera opción y aparte que esta primera opción se va a restablecer todos los ajustes a modos de fábrica y no se te va a borrar nada de fotos ni vídeos de tu celular ya esta opción de aquí restablecer a valores de fábrica le damos un clic ok esta opción se va a borrar todas las aplicaciones fotos vídeos de tu celular así que antes de utilizar esta opción lo que tendrás que hacer es guardar tus fotos tus vídeos todo lo que tengas para que no se borre ok le daremos un clic en restablecer eliminar todo y se va a apagar el teléfono y va a iniciar la formatación vale solo tenemos que esperar casi cinco minutos que es lo que tarda hasta que se finalice ok listo chicos la formatación ha sido finalizada vale ahora lo que tendréis que hacer es configurar otra vez tu celular ok no os voy a enseñar cómo se hace en este tutorial los que quieran saber que hay un tutorial en la descripción del vídeo donde os enseña cómo configurar por primera vez tu celular samsung y galaxy m 32 ok entonces bueno el tutorial está aquí abajo nos va a enseñar cómo se configura porque dándole clic aquí seleccionas el idioma vale seleccionas el idioma es muy sencillo de configurar sólo te tienes que seguir todos los pasos seleccionar el idioma siguiente acepta los términos siguiente vale sólo hay que seguir los pasos es muy sencillo de configurar ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial